Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Este día les traigo el rico y delicioso té de piña, de cáscara de piña. Este té es muy bueno, a mí en lo personal me gusta y por esa razón he decidido compartírselo para que usted ya no tire a la basura lo que vienen siendo las cáscaras de piña, no que las siga utilizando para hacerse un rico té de cáscara de piña. Les voy a explicar lo que hace este té, ¿verdad? Este té nos ayuda a eliminar lo que vienen siendo los líquidos retenidos. Este té nos hace ir al baño cada cierto tiempo, es porque él nos está sacando lo que vienen siendo los líquidos retenidos. Pero así también lo que viene siendo la piña tiene fibra, eso también nos ayuda muchísimo. El jengibre, si ustedes pueden ver el jengibre aquí, el jengibre este nos ayuda con la mejor circulación de la sangre, ¿verdad? Y así también nos fortalece el sistema inmune, ¿verdad? La canela nos ayuda a regular los niveles de azúcar. Es por eso que yo tengo aquí estos tres ingredientes, ¿verdad? Para hacer el té, pero si usted solo quiere hacerlo de cáscara de piña con jengibre, usted lo puede hacer. O si lo quiere hacer de igual manera, solo de cáscara de piña con canela, lo puede hacer o solo de cáscara de piña. No es necesario que usted le esté agregando lo que viene siendo la canela y el jengibre. Yo se los puse para que usted pueda ver la combinación que tiene al utilizar todo esto, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que viene siendo este té de cáscara de piña porque la verdad a mí en lo personal me ayuda. Dicen que ayuda a bajar de peso, la verdad, pero como toda cosa que usted tome para bajar de peso, recuerden que siempre tiene que hacer ejercicio. Y si usted hace ejercicio, pues este té le va a ayudar aún más a bajar de peso, ¿verdad? Porque la cáscara de piña y el té ayuda a bajar de peso y al igual que la canela. Entonces ahorita vamos a poner lo que viene siendo, yo tengo lo que viene siendo todas las cáscaras de una piña, tengo lo que viene siendo también este canela en raja, tengo tres y tengo este pedacito de jengibre que yo lo estaré picando, ¿verdad? Voy a estar picando esto y así también ya tengo lo que viene siendo aquí en el fuego. Como pueden ver, tengo seis tazas de agua que ya están hirviendo. Bueno, yo voy a estar poniendo lo que viene siendo la cáscara de piña aquí para que herva. ¿Por qué solo seis tazas? Yo no le pongo una gran cantidad de agua porque yo quiero que quede bien concentrado, ¿verdad? Si usted le pone más agua, pues yo pienso que no le va a ayudar mucho. Entonces si nosotros entre menos agua ocupemos para hacer un té, no tiene que ser necesariamente ese té, pero entre menos agua siento que queda mucho mejor. Le voy a estar agregando lo que viene siendo la canela y el jengibre. Lo vamos a dejar que herva aproximadamente unos 10 a 15 minutos. ¿Por qué razón? Porque usted va a ver cuando el agua ya esté amarillita porque el agua cambia de color, se pone un color amarillito, es cuando ya está. Entonces en este tiempo es que nosotros vamos a apagar el fuego. Ya le estuve poniendo lo que viene siendo el jengibre. Y vamos a dejar que herva, ¿verdad? Vamos a dejar que herva el té. Y este yo les voy a enseñar cuando ya es tiempo de apagar el fuego, ¿verdad? Aquí es donde yo vengo y le apago el fuego a lo que viene siendo el té de cáscara de piña. Como pueden ver el color ya ha cambiado y se mira amarillito. Entonces ahorita voy a estar colándolo, ¿verdad? Ya nuestro té yo lo estuve colando, lo estuve pasando por el colador y lo puse en lo que viene siendo esta ollita de barro. Esto es opcional, usted lo puede venir poniendo en lo que viene siendo una jarrita o un pichelito, lo que usted quiera. Y usted lo va a guardar ahí y lo va a tener como agua de tiempo para tomárselo. Ya sea como té o como agua normal, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a estar pasando para la taza, voy a estar sirviendo lo que viene siendo el té de cáscaras de piña, ¿verdad? Vengan a ver cómo quedó el té. Miren, esto era lo que yo les explicaba, que el té cambia de color, ¿verdad? Por lo que vienen siendo las cáscaras de piña y el jengibre. Voy a estar sirviendo aquí lo que viene siendo nuestro té de cáscaras de piña. Bien, yo le invito a que se lo haga, este rico y delicioso té. La verdad no tiene mal sabor, usted lo va a sentir como más sabor a piña que a jengibre y que a canela, ¿verdad? Porque lo estamos dejando bien espesito. Así quedó nuestro té. Así queda nuestro rico y delicioso té. Yo lo mantengo en lo que viene siendo esta ollita de barro para que me lo tenga, me lo mantenga calientito porque yo me lo tomo, ¿verdad? Como té, lo que viene siendo, pero hay personas que lo vienen y se lo toman como agua de tiempo. Yo lo estaré tapando para que él se mantenga calientito. Y yo lo dejo y lo mantengo así. Yo lo mantengo así tapadito. Y cuando yo tengo ganas de tomar algo, yo vengo y agarro lo que viene siendo un poquito de té, ¿verdad? Y yo le pongo esta pailita aquí para que se mantenga calientito. Como saben, las ollitas de barro son muy buenas en lo que viene siendo esto, ¿verdad? Porque mantiene calientita las cosas. Así que si les gustó este video, les invito a que me regale un like y se pueda suscribir a mi canal si es la primera vez que usted me vea. Así también les pido que compartan este video para que la familia siga creciendo. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós y bendiciones. Adiós.